¿Qué es salud y salud mental? Se entiende como salud el estado de completo bienestar físico, psicológico y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es muy parecida a la definición de la Organización Mundial de la Salud que la define como la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Significa entonces esto que la salud es un estado de bienestar y de equilibrio que puede ser visto a nivel general o subjetivo ya que una persona es libre de sentirse como se siente y asumir vivir así. En caso de ser una mirada objetiva se requiere de la atención de un profesional de la salud que considere cómo realmente será su estado de salud a sabiendas que hay muchos aspectos de la salud, sobre todo salud mental, que no son fáciles de validar ni evaluar como se a lo largo de este proceso formativo.